Estos fandangos van dedicados al simpático don Luis López de la Línea. A mis niños de mi hermano me los abandoneí. Si yo algún día muero y tú te casas, no me abandones mis niños, oh por Dios. Solo te tengo que encargar, que si padrastro un ladone veis, que me los trate con cariño. ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! Llora, igual que estoy yo llorando, ¡Vamos! ¡Vamos! Permite a Dios y te vea a llorar como estoy llorando. ¡Vamos! Y aunque no llores por mí, que tenga que sufrir el mismo daño ¡Vamos! Que yo he sufrido por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo no he tenido contestación, yo te tengo escritas muchas cartas abajo. ¡Vamos! Y no he tenido contestación, dime, quién te está a ti y aconsejando que a ti te ha puesto tal mal corazón. ¡Vamos! Y yo estoy como un loco por esas calles que te he penado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!